Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Me toca a mí Campicú, llegó el frotú No cante te apagarte porque te apagas tú No me hubo, apagale la luz Mami, acélela, acélela Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, la coja en la vejiga El culipateo, ella mata la liga Siga, siga, siga Para hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Nelly, nos vamos La gusta que no hicimos la jale por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Mi toquito, beso con sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Mami, deje el burbullo, coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Hacerle, racata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, esta noche quiero hacerle Raccata, racata, si se me pega voy a darle Raccata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo, dos El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la línea, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Música Gracias por ver el video.